MUSEO OCEANOGRAFICOS Les presento el Museo Oceanográfico Damaso Antonio Larrañaga. El nombre oficial es Museo Zoológico y fue inaugurado el 27 de mayo de 1956 en un edificio con estilo árabe ubicado frente al mar en la zona del museo, lo que presenta un formato un tanto diferente y curioso en comparación con otros recintos culturales del país. Reúne numerosas piezas de animales autóctonos y de ejemplares exóticos. Su función es esencialmente didáctica y las actividades y programas se orientan a la difusión de conocimientos relativos a las ciencias naturales. Aquí hay numerosas especies de fauna autóctona, haciendo particular énfasis en aquellas que por alteraciones ambientales están en peligro de extinción. Este museo contribuye al estudio, conservación e investigación de la relación entre los seres vivos y su hábitat, cumpliendo la medida de lo posible con un rol social y educativo. En sus salas expositivas se encuentra un mensaje directo de respeto y de amor a la naturaleza, plasmado en la exhibición de numerosos trabajos de concepción científica y artística, que puede ser contemplado por escolares, estudiantes, vecinos, visitantes extranjeros y del interior del país. Además cuenta con una biblioteca, con ejemplares de libros de diversos temas, tales como zoología, biología e historia natural, medicina, veterinaria, entomología, entre otros. Museo Oceanográfico En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.